Esta iniciativa que busca promover la economía circular, el reciclaje en el mar Caribe, tiene tres propósitos. Primero, hacer una concientización ambiental en la costa caribe colombiana con las comunidades y especialmente en islas como Isla Fuerte. En segundo término, hacer un proceso de recolección de todo el material reciclado. Hoy hay 150 toneladas que tenemos como objetivo con el acompañamiento de la Armada y las comunidades, además de la Alcaldía de Cartagena, ya vamos en 75 toneladas. Y lo tercero, por supuesto, es promover la economía circular, que el reciclaje funcione. Hoy se espera recoger, por ejemplo, las botellas plásticas que puedan ser reutilizadas para fibra, que pueda ser utilizada, por ejemplo, la confección de camisas o que se pueda utilizar ese material, como nos explicaban acá, el material orgánico para abono en las mismas jardineras y los jardines que hay aquí en las diferentes casas. La Armada se vincula esta iniciativa con el propósito de ayudar a proteger el mar, como debe ser y es el propósito de la Armada Nacional. Aquí se han vinculado los buzos, los infantes de marina, está vinculado todo el equipo de la Armada Nacional apoyando esa iniciativa que protege el mar aquí en el Caribe. Lo primero es que en el Ministerio de Defensa hemos impulsado un propósito, que el agua, la biodiversidad y los bosques sean un activo estratégico de la nación. Todas las campañas y los planes militares tienen por objetivo proteger esos activos de la nación, que además son los activos del planeta. Por eso enfocamos nuestros esfuerzos en una campaña militar y policial que se denomina Artemisa, que busca cumplir control de la deforestación, control de la minería ilegal y protección de los bosques, además de un ejercicio muy importante de apoyar la restauración de bosques en el país. Esa campaña Artemisa logró en este primer trimestre, por ejemplo, que la deforestación se redujera en un 30% con respecto al año pasado. Esa es la gran apuesta a la campaña Artemisa que impulsó el presidente Duque, que hoy hace parte de los objetivos militares de protección de nuestras fuerzas militares y, por supuesto, el Ministerio de Defensa. Habíamos tenido 12 acciones o etapas de la campaña Artemisa. Con la decisión que tomó el presidente Duque, con nuestro comando general de las fuerzas militares y el aporte del Ministerio de Defensa, esta es una campaña militar y policial sostenida y permanente a nivel nacional. Significa que va a haber un direccionamiento para que todas nuestras unidades tengan objetivos relacionados con la campaña Artemisa. Eso significa objetivos de control de la deforestación, control de la minería ilegal. Que un grupo especial de brigadas, de hombres y de pie de fuerza se destaque especialmente y se prepare y se entrene para eso. Que haya formación y certificación en materias ambientales para los hombres que pertenecen a la campaña Artemisa, además de capacidades especiales, de control aéreo, de control terrestre para los temas ambientales. Por eso va a ser el gran legado, porque queda como parte el funcionamiento y operación de nuestras fuerzas militares hacia el futuro. Esa es la gran contribución, no solo la protección de nuestra selva amazónica, sino es la contribución de nuestras fuerzas militares al planeta, porque protegen el pulmón del mundo que es el Amazonas.